Música Y nosotros queremos poner nuestro granito de arena y ayudar a la comunidad que en muchas ocasiones nos ayuda a nosotros, ahora nos toca a nosotros ayudar. ¿No es la primera vez que la escuela se suma? No, ya no hemos sumado en otras oportunidades, siempre a colaborar con la comunidad que nos necesita. Vamos a invitar a los padres entonces para que puedan traer sus donaciones, su colaboración, ¿qué le podemos decir? Y decimos que se sumen a esta jornada solidaria que es muy linda, la verdad que ayuda a mucha gente, yo estoy consciente de que llegan siempre las donaciones a buen puerto y bueno, sumamos a los padres que vengan y colaboren, a los vecinos también que colaboren de la zona y llamamos a todos a la reflexión. Van a estar recibiendo las donaciones desde hoy. Sí, a partir de hoy ya le comunicamos a los papás que pueden traer las donaciones y que las vengan acá, que las van a retirar ustedes del canal, las va a retirar acá. Ayudar a ser bien, porque ayudar al prójimo siempre da la esperanza de que podemos ser distintos, que podemos desde nuestro lado, podemos aportar nuestro granito de arena para que la gente que no tiene pueda tener un mejor pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!